Muy buenas tardes, amigos televidentes. Es un honor, un gusto y un placer estar nuevamente este martes 8 de febrero, el mes más corto del año, en sus honorables hogares, en esta franja 15 minutos con el profesor Roberto Castellanos, a través del informativo BISOF, el noticiero más antiguo, pero el más actualizado de Xuchitepeque, bajo la dirección del periodista Víctor Hugo Morales. Como es costumbre, estamos enviando nuestro más antiguo pésame a aquellas familias que han perdido algún ser querido en esta semana. Nos hemos informado que la apreciable dama Elba Godínez falleció en esta semana aún, así es que para la familia Godínez Varías va nuestro más sentido pésame. Elba era hijita del profesor Mario Godínez Solares, muy gratamente recordado. Y también estamos saludando, enviando nuestro saludo al licenciado Miguel Ángel Vallejo, al licenciado Miguel Ángel del Valle Prado, al licenciado Juan Ramón Alvarado, al licenciado Héctor Lionel Valenzuela, al licenciado Luis Alfredo González, allá en Colonia Flor del Café, al querido amigo don Carlos Santis, allá en Colonia Bilbao, y a su apreciable esposa, a señor Karin y a señor Norita Contreras, allá en el Instituto de Seguridad Social, y al querido amigo don Aníbal Castañeda, allá en la circunvalación, en su retiro de San Mateo. Bien, después de estos cortos saludos, pasamos a nuestra página histórica. Recuerdan, saben ustedes que el asilo de ancianos queda al final de la avenida Dolores, al lado derecho a una cuadra. Ahí lo que había antes eran los tanques de agua potable, que eran los que surtían a la ciudad de Mazatenango. Y también, de saber que aquí, en la calle que esa da para el parqueo de Maxín, en la calle de los Duarca, ahí se fundó el centro de Alcohólicos Anónimos, tenemos el más antiguo, creo que San Bartolo, por ahí por el año de 1967, o sea que lleva cerca de 55 años de existir. Es una gran cosa porque, aparte de la labor social que hace para reivindicar a todas aquellas personas que han sido aprisionadas por el alcohol, ahora han dejado de beber y ya llevan cerca pues casi de 60 años de existir aquí en Mazatenango. Benditos quienes trajeron a esta asociación, quienes la sostienen porque ahora son varios centros los que hay en toda la ciudad y es una gran cosa, ¿verdad? Alcohólicos Anónimos, anónimos porque no se sabe quiénes son. Ahora, los que siguen bebiendo tienen un sudicho para defenderse. Dice, más vale bolo famoso que alcohólico anónimo, siempre defendiéndose los bolecos por ahí. Muy bien, y pasando a nuestra página cultural, hay noticia importante. El viernes pasado fuimos invitados para la presentación del libro que se titula Yo no quiero ser reconocido como un hijo de puta más. Aquí lo tienen ustedes, ¿se ve? Sí, bien. Muy bien. Este libro fue escrito por los periodistas del periodismo de investigación Marvin del Cid y Sonny Figueroa. En él podemos encontrar los trabajos de investigación, especialmente de los actos de corrupción cometidos durante este gobierno. Y el título, el título obedece a que fue una de las frases que más usó el presidente Alejandro Yamatei durante su campaña electoral. Yo no quiero ser reconocido como un hijo de puta más. Bueno, ya el pueblo, la población, dirá si en realidad va a lograr él esto. Apenas a dos años de estar en la presidencia, tenemos un libro completo con sus actos de corrupción más pronunciados que se han cometido durante estos dos años. Felicitaciones a quienes trajeron a estos dos periodistas, jóvenes, muy jóvenes por cierto, muy valientes y dignos de ser admirados y reconocidos por la población guatemalteca debido a su trabajo tan riesgoso que hay y por supuesto las penas que han pasado. Los autores se llaman Marvin del Cid y Sonny Figueroa, dos jóvenes periodistas, grandes valores del periodismo guatemalteco. Muy bien, y recordarles que este sábado vamos a tener la actividad de la Feria de Emprendedores nuevamente. Ya no va a estar en el Parque Central, sino que se va a realizar ahí en la cuadra que está del colegio la ilustración hacia la cuarta y quinta avenidas, es decir, yendo hacia la SAP, es verdad, por esa orientación. Allá, ¿qué calle va a ser? La calle donde la gente se va a hacer el hisopado, ahí va a estar este sábado las ventas de los emprendedores con motivo de celebrarse el Día del Cariño, el 14 de febrero. Va a haber entonces unas ventas ahí para que puedan ir adquirir algunos regalitos dulces, deliciosos para que sirvan y demostrar así ahí su cariño a sus papás, a la esposa, a los hijos, a los hermanos, a la familia, a los amigos. Y el lunes 14, ahí mismo en esa cuadra, se realizará la actividad que se titula Poemas y Pinturas, realizada por el Grupo Colmena y la Asociación de Escritores de Xuchitepeques. Así es que tenemos muy bonita actividad para esta, para la población de Mazatelán. Y buenas noticias también, fíjense que el cacao es uno de los cultivos que más se da aquí en nuestro país. ¿Sabes una cosa curiosa? Guatemala era conocida en el mundo por ser uno de los productores del mejor café del mundo. Obtuvimos ese título creo que unos dos o tres años. Se hace un ranking, o sea, una competencia entre todos los países, se escogen los mejores productos y ahí teníamos. Pero el café no es de Guatemala, el café es de Arabia, se vino, se lo trajeron de allá a los conquistadores. En tanto que el cacao de donde se hace el chocolate, ese sí es verdaderamente producto originario de Guatemala. Y ¿saben una cosa? El año pasado, el 2021, en la competencia que se realizó en más de 40 países productores de cacao en el mundo, se produce en los cuatro continentes, en Asia, en África, en América, en Oceanía, menos en Europa creo que no se produce cacao. Y entre las muestras que mandó cada país, entre las 200 muestras que se vieron, el cacao de Guatemala está entre las mejores 20 muestras. O sea que estamos produciendo el mejor cacao del mundo. Imagínense ustedes, qué honra, qué gloria, porque aunque nosotros casi no procesamos el cacao, si lo exportamos, exportamos más de 6 millones de dólares, de los cuales se hacen más de 200 productos de chocolate en todo el mundo. Especialmente en Suiza y en Pensilvania, Estados Unidos, está la fábrica Hershey, que es la más grande del mundo. Es una ciudad en donde viven los trabajadores de la fábrica y es más grande que todo Mazatenango, imagínense ustedes. Ahí hacen maravillas y los suizos que reparten a todo el mundo el cacao y ellos no tienen una sola mata sembrada allá. Y sin embargo ya lo ven, es una de las industrias más poderosas que nosotros conocemos. La fábrica Nestlé es una de las más fuertes del mundo. Felicitaciones a todos los productores de cacao. Aquí somos los productores de Río Bravo, Samayac, San Antonio y el mejor cacao, la mejor muestra salió de la finca Santa Cruz de aquí de Cuyo, Tenango. Ahí en el pueblo, una calle que se llama Calle La Cruz, precisamente en honor a esta finca. Y también tenemos como novedad que el famoso paisano Andrés Antil Huehueteco, que escribe en Prensa Libre y que tiene unas empresas de electrónica, de computación aquí en Guatemala. Él vive de hace bastantes años allá en California. Se fue de Huehuetenango, de su municipio natal, Santa Eulalia, Huehuetenango. Se fue para los Estados Unidos solito cuando tenía 14 años. ¿Sabe una cosa? Sin saber español. No había aprendido español, lo fue a aprender allá a los Estados Unidos y ahora pues es tan perfecto su español que es articulista nada menos que de prensa libre. Y ha escrito un libro que se llama Migrantes, en donde escribe todas las odiseas que él personalmente pasó y lo que sucede a muchos migrantes que se van de nuestro país. Es un libro muy interesante, muy bonito, muy tactivo. Lo interesante es que también está incursionando en la música y acaba de escribir un song, un song que se llama Edit y que parece que está siendo bastante popular antes de ser conocido aquí en Guatemala. Está siendo conocido allá en California. Vamos a buscar a ver si es posible que consigamos ese nuevo song que se titula Edit, porque así se llama la esposa de don Andrés Antil. Muy bien y siempre en nuestra página de Formación Ciudadana estamos recordando a la municipalidad algunas sugerencias que les hemos hecho y que vamos a repetir algunas de ellas como la semaforización que es tan necesaria. Primero felicitarlos porque al fin han hecho caso del clamor de casi toda la población en el arreglo de las calles. Ya era mucho, ¿verdad?, ya era mucho, ¿verdad?, aguantar porque ni una sola calle de Mazaterango estaba en buenas condiciones y ahora pues ya las están arreglando. Algunas parchándolas, otras arreglándoles algunas partes que estaban quebradas en el pavimento o ya llena de hoyos el asfalto. Pero es muy necesario. Un semáforo que un semáforo que en rato debería estar puesto. Y sugerirle al ingeniero Tony Gordillo que mande a arreglar y a pintar esa casa que está frente al Instituto Técnico Industrial de un muy mal aspecto a nuestra ciudad. Ya viene el carnaval como sin celebración. Nuestra ciudad debe estar como una muchacha bonita, bien maquillada, limpia la ciudad y bien maquillada para que volviera a ser como fue todo Guatemala un tiempo. La tacita de plata le llamaban por la brillante limpieza que había y las casas que se mantenían siempre pintadas. Haga el esfuerzo usted de pintar el frente de su casa y a la muni por favor no autorizar la construcción de viviendas que están acabando de arruinar el ornato de nuestra ciudad. Hay algunas calles en donde han permitido construcciones que se han salido encima de la acera en vez de ampliarlas a un mínimo, un mínimo de dos metros. Ese sería el mínimo que debe de existir porque esa es una ciudad caliente en donde cada día hay más vehículos, cada día hay más gente y cada día el calentamiento global se está dando. Así es que hay una calle, en la callecita esa que va de la Cruz Roja hacia el final, están construyendo, todavía se puede tener esa construcción sobre la propia acera. Eso no es posible, ¿verdad? Es increíble en la esquina de la tercera avenida y cuarta calle, esquina de la tercera avenida y cuarta calle. Es esa calle que va a dar a la ilustración, pues esa avenida que va a dar a la ilustración y la de la Cruz Roja en la pura esquina. Eso no es posible, ¿verdad? Que todavía se estén dando en el 2021 semejantes construcciones que van en contra del ornato de nuestra ciudad. Y bueno, terminó el año. ¿Cómo calificaría usted a nuestras autoridades, al señor gobernador? ¿Sabe usted el nombre siquiera del gobernador? Que nos han dicho muchos, ni siquiera saben que existe gobernador aquí. ¿Sabe usted el nombre de los concejales de su municipalidad? El del alcalde, porque ya van cuatro periodos, muchos años, yo creo que todo el mundo debe de saberlo. El nombre de sus diputados, ¿lo sabe usted? Son nuestros representantes. Eso es, en nuestra formación ciudadana, debe de ser una obligación que todos conozcamos. ¿Y cómo los calificamos ahorita que termina el año 2021? De uno a diez, ¿cuántos puntos le pondría o cero? Le pondría diez, le pondría nueve, le pondría cero, como dicen algunos, o le pondría un puntito apenas por oficial. ¿Y sabe una cosa? El hospital de Chimaltenango fue autorizado en la misma fecha que el de Mazatenango. Y ahorita lleva ya de construcción el 23% del hospital de Chimaltenango. ¿Y el de Mazatenango qué pasó? Solo la bulla que se compró el predio, pero no hemos visto que haya maquinaria arreglando el lugar para empezar la construcción. Muy bien, no se olvide irse a la cama sin meter la moneda y el cochinito para tener su Navidad feliz. Y lea, lea lo más que sea posible este año. Que tengan todos feliz provecho, muy buenas tardes y muy buenas noches. Nos veremos el próximo jueves.